Durante los ciclos climáticos en que el Sahara es verde, que esto es algo que está bastante bien estudiado hoy en día, nos permite explicar por qué hay humanos tan lejos de la cuna del este de África, a miles de kilómetros, y es porque cíclicamente el Sahara desaparece como desierto y tenemos conexiones a lo largo y ancho del continente y las novedades o evoluciones de los humanos se expanden con mucha rapidez. Y es por esta razón que podemos explicar que tengamos yacimientos tan antiguos como en el este de África, aquí en Marruecos.